Miguel Ángel Uriostegui tiene su domicilio en la calle Río Papagayo en el número 42 de la colonia Vistalegre, que fue una de las dos casas con mayores daños por la salida del cauce del río del Camarón que por ahí cruza. Prácticamente si uno baja por el cauce de este río, que ahora se encuentra seco, se observa el socavón y si alza la vista, se puede apreciar parte de la cocina. Pedimos el inmucramiento de Conagua, efectivamente en el huracán Paulina, ellos son los que participaron aquí a poner todos los muros de contención, las bardas aquí en el río del Camarón. Obviamente ya más de 20 años pasó esto y sí se pide también que antes de cada temporada de lluvia se venga a hacer un mantenimiento porque este río del Camarón, aparte de bajar mucha agua, como se dan cuenta, baja muchas rocas. Protección Civil del municipio de Acapulco ya acudió a realizar una revisión para presentar un dictamen. Sin embargo, ya se declararon ambas viviendas como inhabitables. Además de estas dos casas, otras 15 tienen daños parciales. Ahora en el Otis hubo problemas grandes, ¿por qué? Porque existe un taller, desconozco si es autorizado o clandestino. El problema es que como no existe un plan de ordenamiento ecológico territorial, se pueden colocar donde sea, no hay qué les dice dónde puede ser y dónde no porque no hay uso del suelo adecuado. Bueno, estos carros se cayeron al cauce. Eso provocó que el cauce normal de toda esa agua que venía bajando del río del Camarón se desviara. Por un lado, le pegó a la casa de unos vecinos, al muro de la casa de unos vecinos y les hizo un socavón enorme. La preocupación de los vecinos es que pueda haber mayores consecuencias en la próxima temporada de lluvias, por ello de que requieran el apoyo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para hacer las reparaciones pertinentes. Pues así está la situación, como se puede observar al fondo. Todavía hay dos carros que quedaron atrapados en este río del Camarón y también se puede observar que ya empezó a carcomerse parte de los cimientos de estas casas. Así es que bueno, esto es lo que preocupa, por ello el llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que trabajen en conjunto, pues para hacer contención y no tener pues ningún riesgo para la próxima temporada de lluvias. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. Gracias. Gracias.